Bien, en esta primera parte, vamos a dividirlo en varios videotutoriales, vamos a hacer o empezar la resolución del ejercicio de la segunda evaluación, del módulo SIR, del examen de la segunda evaluación. Bien, en esta primera parte vamos a resolver los ejercicios correspondientes al tema mini-PC. Bien, vemos aquí el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, teniendo en cuenta el siguiente fragmento del programa, indicar con qué valor en esa decimal terminan los registros AL y BL. Vamos a ver un poco mejor, o sea, un poco más ampliado este primer ejercicio. Para eso nos vamos a ir a ver, escala, y vamos a poner, pues, 180. Vamos a moverlo para que se vea bien, ahí lo tenemos. Esto sería el primer ejercicio. Bien, y aquí, en una especie de pizarra, vamos a ir anotando lo que tienen cada uno de los registros y posiciones de memoria implicados. Empezamos con OR99, que significa empezar a ensamblar en la dirección 99. Es decir, que vamos a poner aquí 99. La siguiente instrucción pone DB12, eso significa data base, es decir, va a cargar con el valor de esa decimal 12 la primera posición de memoria, que es la 99. Bien. Sigue con otro DB, por lo tanto, eso lo meterá en la siguiente dirección de memoria, que es la 9A, no 100, estamos hablando de esa decimal, luego metemos 01. La siguiente posición de memoria es 9B, y ahí tenemos el 11, el dato 11. Y la siguiente posición de memoria es la 9C, y ahí metemos el dato 20. Bien, ahí se acaba el rellenado de datos en la memoria. Y empezamos con el programa principal, que sabéis que siempre, por defecto, empieza en la dirección 00. Ensamblar, por eso hay un OR00, y aquí la primera instrucción. Vamos a ir colocando los valores que van alcanzando los diferentes registros implicados. Bien, la primera instrucción es MOVAL02. Esto significaba cargar el registro AL con el dato 02. Acordaros que cuando tenemos una instrucción de este tipo, MOVAL02, los datos van en esta dirección. Es decir, este dato es el que se coloca en el registro AL. Luego aquí tenemos 02. La siguiente, muy parecida, es para cargar el registro BL con 04. Y la siguiente es para cargar el registro CL con 99. Bien, la siguiente ya es una instrucción aritmética. En este caso, una suma. La suma es del registro AL más el registro CL, y el resultado va a AL. Es decir, que CL se queda con lo que está, y lo que vamos a hacer es sumar AL y 99, lo sumamos, y el contenido, o el resultado, aparece en AL. Es decir, que 02 más 99 es 9B, y eso lo metemos en AL. Ahora incrementamos AL en una unidad, que es la siguiente instrucción, y nos pasamos a 9C. Y este 9C lo vamos a llevar, o el contenido de esa dirección de memoria, lo vamos a llevar a BL. Es decir, que la siguiente instrucción, lo que en realidad está diciendo es, como entre corchetes está AL, y AL tiene 9C, en realidad lo que hacemos es pasar el contenido de la posición 9C a BL. 9C tiene el dato 20. Por lo tanto, lo que hacemos realmente es pasar al registro BL el dato 20. La siguiente instrucción resta CL de BL, y el resultado lo mete en CL. Bien, si restamos de CL BL, estamos haciendo 99 menos 20, y eso es el 79, y el resultado va a pasar al registro CL, 79. Esto no afecta a la contestación de la pregunta, porque no afecta al registro BL ni al registro AL, pero bueno, lo hacemos para acabar. Y aquí, en fin, hemos acabado la ejecución del programa, y la respuesta correcta sería, AL llega o alcanza a tener el valor 9C, y el registro BL tiene 20. Esa sería la respuesta correcta al ejercicio 1. Bien, vamos a borrar. Y nos vamos a ir al ejercicio 2. Vamos a descender. El ejercicio 2 lo tenéis aquí. Bien, el enunciado es exactamente idéntico, muy parecido al de la pregunta 1. Teniendo en cuenta el siguiente fragmento del programa, indicar con qué valores terminan los registros CL y AL. Bien, pues procedemos de la misma forma. Empezamos por rellenar unas posiciones de memoria, en este caso la 50 con 0,3, y la 51 con 0,5. Y ahora vamos a hacer una tablilla con la evolución del contenido de los diferentes registros. Empezamos a ensamblar el 0,0, y la siguiente instrucción es, cárgame en el registro CL el contenido de la posición 50. Como el contenido es 0,3, en realidad lo que va a pasar a CL es 0,3. Y el contenido de la posición 51, que es 0,5, lo vas a llevar al registro AL. Lo ponemos aquí, 0,5. La siguiente es, MOV DL 0,0. Es decir, meter en DL el dato 0,0. Ahora vamos a sumar DL y AL, fijaros, DL y AL, y el resultado lo vamos a meter en DL. 5 más 0, 5, y el resultado lo meto en DL. Y decremento en una unidad CL. Es decir, me voy a 0,2. Y ahora viene un salto condicional, es decir, J en Z. ¿Eso qué significaba? Que va a saltar cuando no se active FLAG Z. El FLAG Z se activa cuando el resultado es 0. Pero como la última operación que hemos hecho es decrementar CL y eso no es 0, lo que va a hacer es saltar. Salta con no 0. Y volvemos a hacer la misma operación que antes. Es decir, esto es un bucle. Podemos hacer la operación de sumar AL y DL y el resultado llevarlo a DL. 5 y 5 son 10, que se expresan en esa decimal como 0A. Y decrementamos CL otra vez, 0,1. Como comprobamos que CL todavía no es 0,0, el resultado no es 0, volvemos otra vez a la etiqueta volver. Volvemos a realizar este salto. 0,5 y 0A, el resultado es 15, que he expresado en esa decimal, es 0F. Y volvemos a decrementar 0,0. Pero fijaros que ahora sí el resultado es 0. Por lo tanto, ya no pegará el salto y acabaremos el programa. Bien, la contestación a la pregunta, como nos estaba preguntando con qué valores acababa el registro CL y con qué valores acababa el registro AL, el resultado correcto es este. AL acaba con 0,5 y CL acaba con 0,0. Este, aunque es un ejercicio que por didáctica lo he explicado por completo, es un ejercicio que se puede contestar a la pregunta sin tener que realizar todo el bucle. ¿Por qué? Porque, si os fijáis en el bucle, el bucle lo que hace es sumar AL con DL y el resultado lo lleva a DL. Es decir, que solamente se modifica en el bucle DL. Por lo tanto, como DL no interviene en la pregunta, estos valores que va tomando el registro DL nos dan lo mismo. ¿Qué sucede con CL? CL sí que se modifica. Se va modificando, disminuyendo en una unidad, o sea, realizando la operación DEC CL hasta que llegue a 0. Pero como sabemos que cuando salga del bucle va a quedarse en 0, porque es la única forma de salir, es decir, de no pegar el salto condicional, es que CL tenga 0. Por lo tanto, el valor que tiene que alcanzar es 0,0. Y el valor de AL será con el que entre al bucle, porque dentro del bucle no se modifica. Si os fijáis, la instrucción que modifica AL es esta que tenéis aquí, MOFAL51, que es el contenido de la posición 51, pásamelo al registro AL. Si L no se modifica en el bucle, ese será el valor con el que alcanzará cuando finalicemos el programa. Bien, sería otra manera de realizar el ejercicio. Vamos a borrar y nos vamos a dirigir al tercer ejercicio del examen. Vamos a ir un poco más abajo, a ver si llega a verse por completo. Ahí lo tenéis. Y vamos a proceder igual que procedíamos con los dos ejercicios anteriores. Ahora nos van a pedir el resultado que alcanzan CL y AL. Bien, empezamos con rellenar unas posiciones de memoria. En este caso es la posición 80 con el valor 30 y la posición 81, que es la siguiente, con el dato 10. Y vamos a ir viendo cómo evolucionan los diferentes registros que posee el micro. La primera operación es una operación lógica Y entre el contenido del acumulador, tenga lo que tenga, y 0, 0. Eso lo que asegura es que el acumulador empieza en 0, 0. ¿Por qué? Porque la operación Y, con cualquier 0 en la entrada, hay un 0 en la salida. La siguiente instrucción hace lo mismo con el registro BL. La siguiente coloca el contenido de 80 y lo manda a CL. Es decir, lo que haría sería meter este 30 aquí. Por lo tanto, sería 30 en CL. Y el contenido de 81 en DL. Luego metería un 81 aquí. Ahora vamos a restar CL. CL, perdón, aquí ha habido un fallo gordo. No es 81, es el contenido de. Por lo tanto, es un 10. Bien, la siguiente instrucción es restar CL menos DL. CL menos DL da 20, 30 menos 10 da 20. Y el resultado lo metemos en CL. Tenemos aquí 20. Fijaros que al restar 30 menos 10, como 30 es mayor que 10, el resultado de la operación es positivo, es más 20. Es decir, que no se ha activado el FLAT de signo que tenéis aquí. Esto saltaría si se hubiera activado el FLAT de signo. Y eso solamente sucede cuando el resultado es negativo. Se activa el FLAT de signo en el caso de valores o resultados negativos. Como no salta, lo que vamos a hacer es continuar con el programa. En lugar de pegar el salto, haga etiqueta salto 1. Bueno, la siguiente instrucción del programa mete DL en la pila. Si ponemos aquí pila, lo que hace es en la pila meter el dato 10, que es lo que tiene DL. Este 10 después lo recupera, pero no en el registro de origen DL, sino en el registro AL. Es decir, que pasa de la pila al acumulador. Por lo tanto, tenemos aquí un 10. Y después pega el salto a fin y acaba el programa. El resultado, evidentemente, la operación o el resultado o la respuesta correcta sería 20 en el registro CL y 10 en el registro AL. Bien, y con eso finalizamos el tercer ejercicio. Bien, en este vídeo también vamos a incluir la pregunta 19, que estaba relacionada también con el tema del mini PC. Vamos a la pregunta 19. Y vamos un poco más abajo. A ver si la encontramos. Aquí la tenemos. Vamos a disminuir el zoom para que se vea completo. Vamos a poner el 100, por ejemplo. A ver si se ve. Vamos a correr esto un poco más para acá. Y tenemos aquí la pregunta 19. Vamos a ir anotando los valores que van tomando los registros. Y la pregunta en realidad decía. El registro AL es igual a 3F. Bien, pues vamos a ir anotando AL 3F. El registro BL va a tomar el valor 6A. Pues 6A. Y la posición de memoria 90 va a tener el dato FE. Bien, así es como empieza el programa. Y el programa consta de solamente dos instrucciones. Consta de la instrucción MOF AL 90. Que significa el contenido de la posición 90 pásamelo a AL. Y la instrucción MOF 90 BL. Que significa que el registro BL pásamelo a la dirección de memoria 90. Bien, pues vamos a ejecutar el programa. El programa lo que haría en la primera instrucción es pasar FE al registro acumulador. Y la segunda instrucción lo que haría es pasar el dato del registro BL, que es 6A, en la posición 90. Es decir, BL no se modifica, solamente se modifica lo que hay en la izquierda, se modifica el acumulador y el contenido de la posición 90 o de la dirección 90. Y tenemos que los registros acaban de esta forma. Bien, habría que ver de todas las respuestas que hay, cuál es la respuesta correcta. Y nos encontramos que, precisamente la primera, solo registro AL, es la respuesta correcta. Es decir, que el registro AL es el que alcanza el mayor valor y solamente él, porque los otros dos sí que tienen el mismo valor, pero inferior a AL. Y con esto damos por acabado esta primera parte, o este vídeo, con la resolución del examen de la segunda evaluación. Y con esto damos por acabado esta primera parte.